Permiso de la mesa directiva, muchísimas gracias, saludo con mucho gusto a mis compañeras diputadas, mis compañeros diputados, a todos quienes se encuentran esta tarde en este recinto y esta intervención es con respecto a esta iniciativa, que tiene como fin prioritario que en la generación, publicación y entrega de información que se deberá garantizar por conducto del Poder Legislativo que ésta sea accesible a cualquier persona, garantizando con ello el derecho subjetivo de acceso a la información pública. Esto es, que mediante la aplicación de la tecnología se permita a toda persona con o sin discapacidad navegar en la página web del Congreso del Estado sin equipo adicional y sobre todo sin costo alguno. Contar con el acceso integral a la información que se genera en este Congreso y que es de interés y relevancia para todos los quintanarroenses. Para ello, nuestra página web deberá contar con un ícono o leyenda en el portal que permita a los usuarios acceder a una plataforma accesible y en ella se reconocerá el tipo de discapacidad. Estamos seguros de que será un mecanismo coherente de inclusión al adoptar este tipo de tecnología con perspectiva de beneficio general. Pues qué mejor herramienta que el poder conocer por cualquier medio de los hechos y actos jurídicos que se desarrollan en los trabajos legislativos para nosotros en beneficio común es la base del desarrollo del Estado y potencializar los derechos humanos es nuestra obligación. Quisiera compartir que esta iniciativa deriva del trabajo conjunto que mis compañeros diputados quienes firmamos esta iniciativa, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, así como mis compañeros y compañeras diputadas de la bancada del Partido Verde, que hemos trabajado de la mano con diversas asociaciones, expertos y profesionistas dedicados a la representación, al cuidado y a la lucha constante por los derechos de las personas con discapacidad. Y en estos trabajos, en estas reuniones, hemos detectado, porque así nos lo han manifestado, la importancia de poder conocer los instrumentos legales, los documentos jurídicos, las discusiones que se dan en pleno en las comisiones del Congreso y que muchas veces no haya acceso para las mismas. Es por eso que nosotros, convencidos de este derecho que tenemos todos los seres humanos de acceder a la información por igual, es importante que demos el ejemplo como Congreso pudiendo poner a disposición toda esta información a las personas con o sin discapacidad. Y por las razones anteriormente expuestas, es que tenemos a bien presentar ante este honorable pleno legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, el artículo 15, la fracción décimo cuarta del artículo 32, corriendo su contenido a una fracción décimo quinta, que se adiciona, y la fracción cuarta del artículo 102, recorriendo su contenido a una fracción quinta, que se adiciona, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Agradezco el trabajo, el apoyo y la convicción de mis compañeros, diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, diputada Tiara Chelesque de Ariño, diputada Santi Montemayor Castillo, diputado José Carlos Toledo Medina, al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, a la diputada Gabriela Angulo Sauri, al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, y una servidora, quien asignamos esta iniciativa. Es cuanto.